No sé si a los madrileños a quien nos están yendo les apetece ir a pasear, pero no por cualquier sitio. ¿Nos vamos a una calle de Hong Kong? ¿Ah sí? ¿Teletransportándonos o cómo? No, 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 no. Aquí en Madrid Directo todo es posible y sin movernos de la capital. ¿Dónde? Pues en un lugar en el que van a poder degustar comida típica de puestos callejeros. Y además, Gemma Nino, uy, qué curioso, fíjate, tenemos que es un periódico, o la carta, no lo sé. Vamos a poder comer con las manos, estoy deseando ver ese momento con Gemma. Hombre, por supuesto, porque así es como se come en cualquier calle de China. Y aquí tengo mis torreznos chinos, aquí tengo la cara, la carta completa. A ver qué nos ofrecen por ahí, sí, sí, torreznos. Paloma, aquí vamos a comer como se come de verdad en cualquier puesto de Hong Kong. Eso es, bienvenido a Hong Kong 70. ¿Y cómo es la comida allí? Estamos hablando de comida cantonesa, vámonos para adentro. Sí, lo que es típico comida cantonesa es los carne asado. En este caso hay pato, panceta, chasus, carne de cerdo, carameza, miel. Ahí tienen el pollo, no el pollo, no, el pato. El pato. Madre mía, claro. Que además allí es típico que todos se exhiban para que la gente vea que está fresco, que es material fresco. Uy, y por este lado, ¿qué tenéis aquí? Aquí tenemos comida muy típica de comida callejera, spice club, cangrejo picante. Bueno, cangrejo, ellos le llaman cangrejo, pero esto es un pedazo de buey de mar. Es un buey de mar. ¿Y también se come con las manos? Se come la mano, aquí no se toca con palillos, se come con la mano. Bueno, los palillos, a ver, los hay los, hay que decir. Sí. ¿No? Por si acaso, porque luego si uno tiene que tomar algún tipo de noodle o algo de eso. Hay que usarlo con palillos. En este caso, lo cangrejo asado se puede comer en la mano. Bueno, pues yo ya me llevo este plato, que es uno de los más clásicos, que son cuatro tipos de carnes, todas asadas. ¿Qué tenemos por ahí? Hay como pancetita, ¿no? Sí, pancetas, pato, costilla, chasos, carne de cerdo, que a la mitad también. Venga. Y mira, el cangrejito, pues mientras va saliendo, vamos para allá, porque yo estoy que comerlo como se come de verdad en las calles. Estamos deseando verlo, Gemma. Si es que tenemos hasta las señales, hasta las aceras están marcadas, parece que estamos de verdad en una calle, dice que son así, ¿no? ¿Me dices? Madre mía, qué plato de ruedas, porque allí se toman. Es una montaña. Mira, madre mía. A ver, sí, ¿cómo hacemos ahora? ¿Por qué dices que esto es con la mano? A ver. Se come con la mano, ahora cangrejo, realmente. ¿Te las has lavado, Gemma? Sí. ¿Patita? ¿Vale? Sí, sí, todo en orden. Y luego comemos con la mano. Y a chupetear. Así como el marisco. ¿Y esto qué? ¿Eso también aquí, así? También se come con la mano. Pues venga, para adentro. Esto ya no. Uy, Gemma. Y el arroz a poco. Me ha tocado eso. Esto trampa, dime. Dime, Yolanda. Yo no sé si son platos para compartir, si cada uno, no lo sé. El de arroz sí se lo come, solo Gemma. Son para compartir. Hombre, esto si no lo comparten malamente, vamos. Gemma, entreguillo. Y hay una cosa muy importante. Me acabo... ¿Tú conoces a Emilio Pineda? ¿Ese plato de arroz se le queda pequeño? No, hombre, no. A ver, no exageremos. Me como yo eso. Y vamos, estamos haciendo así, como una gallina. Oye, importante. Me decía Paloma. Yo he hecho así. Y digo, qué maleducada. No. Error. Eso significa, cuando están muy buenos, se chupan los dedos. En China, si no te chupan los dedos, malamente. ¿Verdad? Eso es verdad, sí. Sí. Y cuando utilizamos los palillos, hay que sorber, si también te ha gustado. A ver, actúrlo tú, que a mí me salió lo bueno. ¿En serio? Venga, a ver. Qué alegría. ¿Pero cómo sorber? Pues lo mismo. A ver. Aparte de las tallarines, eso es un enido de tallarines crujientes. Tallarines crujientes. Venga, para adentro. Tenemos que comer. Ah. Tienes una práctica que entran todos de golpe. A ver. A ver, es que... Gemma, inténtalo tú, a ver. No sé. Tenemos que sobre fuerte también, ¿vale? A ver. A ver. ¡Hala! ¡Ay, madre! Vaya festival que sobre... Es una práctica. ¿De al sonido no va a ser eso? No pasa nada. Voy a probar yo también. A ver, a sorbe, Gemma. A sorbe. Espérate. Hay que tener práctica. A ver, si soy capaz de cogerlo primero... Es que no es fácil, ¿eh? No será verdad que soy capaz. Oye, qué grande. Se me da mejor chuparme los dedos. Y atención. Tienen unas zapatitas de pollo. Si es que tenéis cosas auténticas, total. El que quiera ver a un chino convencional de Madrid, que en realidad está adaptado a los gustos de los españoles, se equivoca aquí. Autenticidad en Hong Kong 70. Se comen aquí los auténticos comidas cantonesas, en Hong Kong 70. Pues nada, al chuparse los dedos ya son... Los torrenos chinos. Torrenos chinos, ¿eh? Qué curioso.